Y las cervezas arriba Sírveme un paso lleno Quiero tomar y entregarme Estoy decepcionada A quien más amo, lo digo Mis amigas me dicen Ya no sigan más tomando Él no merece nada Pero que te concurres un fin Arriba las cervecitas Arriba los vasitos Daría Hilario, Talía Rojas Yoli Alvarado Juan Carlos María Juana Sírveme un paso lleno Quiero tomar y entregarme Estoy decepcionada A quien más amo, lo digo Tu guía producciones Mis amigos me dicen Ya no sigan más tomando Él no merece nada Pero que tengo corazón Salud amigas Salud amigas Ingrid Carmencita Casas Dora Saludcito Nos vamos a Zaxamarca, Tarma Salud amigas La número uno en el Perú Berta Victoria Siéntelo Seca mi chanto Rosita Juanita María Miro tomar hasta morir Traigo en mi pecho Una herida tan profunda Es un calvario en mi vida Es un calvario en mi vida Como dice A ver, todos Seca mi chanto Rosita Juanita María Quiero tomar hasta morir Traigo en mi pecho Una herida tan profunda Es un calvario en mi vida Saludcito Incomparable Sí Y está en el corazón Del pueblo peruano Berta Victoria Así Vamos, durandero, chapetón A ver Eso Es 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 Venga los aplausos Para Berta Victoria Fuerte Gracias, amores Dios lo bendiga Por compartir este momento De alegría Con la gran orquesta Excelentes compadres de América Obrigada Gracias, amores Gracias, amores Gracias, amores